Anteriormente se determinó que cuando se hace la caracterización, uno de los objetivos puede ser determinar la ocurrencia de una característica, que aun cuando evidentemente desde el punto de vista morfológico se puede determinar si ocurre o no una característica en estos individuos, existen algunas desventajas al hacerlo de manera morfológica debido fundamentalmente a lo que es la influencia ambiental. Así que partamos de esta situación hipotética, supongamos que para todos estos individuos de esta población determinamos de forma convencional si ellos son resistentes o susceptibles a determinado patógeno, determinando que este individuo y este individuo son resistentes mientras que todos los demás son susceptibles. De cada uno de estos individuos se puede extraer ADN, hacer alguna de las técnicas que ya hemos explicado para caracterizar mediante ADN, colocamos eso en electroforesis y supongamos que nos da unos resultados como los que estamos viendo acá, un fingerprint para cada uno de los individuos, donde lo que nos va a interesar es si se dan bandas únicas por fenotipo, es decir, bandas que aparezcan solamente en el fenotipo resistente pero que no aparezcan en el susceptible o lo contrario. Y evidentemente cuando revisamos, nos conseguimos que la banda 6 aparece en la muestra número 1, que es una muestra de una planta que es resistente, y aparece en la muestra número 5 que es de una planta que es resistente. Es decir, hemos conseguido un marcador molecular para la resistencia. Esto tiene grandes ventajas porque sabemos que el ADN no va a cambiar a través del desarrollo de esta planta, por lo tanto, para esta especie ya yo tendré este marcador molecular de resistencia, es decir, que solamente con la semilla, extrayendo una pequeña sección para extraer ADN, viendo si aparece esta banda, ya yo podré conocer con anterioridad si esa planta será resistente o no. Cuando yo hago esto y selecciono basado de esta manera, estoy haciendo lo que llamamos una selección asistida por marcadores moleculares, que quizás es la técnica más avanzada que pudiéramos hablar en el mejoramiento genético, ya que no necesariamente debo acudir a la morfología para determinar algunas características, sino que incluso antes que germine la planta ya yo puedo conocer si esa característica será expresada o no será expresada.